Es una de las tantas que pasamos haciendo por la provincia. En la implementación de los AME nosotros hacemos capacitación individual en cada uno de los municipios, pero después continuamos haciendo capacitaciones regionales. Acá no hay solo gente de Olavarría, sino hay toda de la zona o de la provincia, que se quiso acercar porque se extendió la invitación a toda la provincia para poder seguir fortaleciendo, en este caso, lo que son los radiooperadores. Bueno, hay una gran cantidad de asistentes aquí en el lugar, en el Salón Rivadavia. Sí, es muy buena la aceptación que tuvimos. La idea es que seamos cada vez más, lo mismo siempre la limitamos porque con los fines pedagógicos sabemos que multitudinaria no sería tampoco eficiente. Así que la idea es que sí, seguir replicándolas y que tengamos esta audiencia más seguido. ¿Los ejes de esta capacitación cuáles son? El eje de esta capacitación fundamentalmente está enfocada en lo que es la radiooperaciones. Son la gente que recibe los llamados, cómo trata esos llamados, cómo los califica y cómo maneja el recurso que es despachando los móviles y la comunicación continua entre los móviles mientras la urgencia está en proceso. Bueno, hablando de esa cuestión, ¿qué diagnóstico tienen en cuanto a las respuestas que otorga el SAME? Bueno, es parte de la presentación que yo hice en un principio, que presenté la estadística. Tenemos una muy buena respuesta en cuanto a los tiempos de llegada, en promedio de toda la provincia. Como dije antes, obviamente hay lugares que son zonas rurales y los promedios son más altos, pero obviamente por una extensión territorial y la dificultad del terreno. Y en otros lados son muy chicos los municipios, así que los promedios son muy chicos, pero en promedio estamos dentro del estándar internacional, que son entre los 8 y 12 minutos de llegada. ¿El SAME es un sistema que llegó para quedarse? ¿El SAME está diseñado como un sistema para que se siga autofinanciando y siga estando? No es una entrega de ambulancias y nada más. Es una capacitación continua, es entrega de comunicaciones, la vestimenta, los móviles y toda una serie de protocolos en la acción que intenta que se unifiquen todas las patas de la emergencia. Medidas el puntapié como para empezar a unir también a bomberos, defensa civil, guardia urbana y todos los que intervienen en esos tipos de urgencias tan grandes que son los que se tienen que articular continuamente. Entonces es el puntapié inicial como para empezar a unificar, que en algunos lados trabajan muy bien todos juntos y en otros lados son muy parcializados o están sectorizados. La idea es romper con esas fronteras y que todo sea una emergencia en sí, cada uno obviamente respondiendo a su rol. Bueno, ¿en algunos municipios aún no se ha implementado este sistema? En algunos municipios todavía no. Tenemos 94, pretendemos llegar al número 100 en el mes que viene y de ahí nos quedarían 35 municipios más para terminar a fin de año que muchos de ellos ya están de alguna forma casi preimplementados por la firma de documentos. El objetivo del SAME es llegar a la comunidad, que es realmente a los que nosotros nos importa llegar como para ofrecerle un servicio de calidad. Dentro de esto internacionalmente se sabe que cuando uno educa a la población en lo que son técnicas de RCP le da o le agrega un valor a ese ciudadano como para poder ofrecerle algo más al que está reteniendo una emergencia. Sabemos que el RCP salva vidas, o sea, no va a salvar todas las vidas, pero aquella que tiene una chance para poder salvarse es la que va a darle el pie como para que hasta que llegue el equipo de emergencia poderle ofrecer algo más. Entonces la idea del SAME es no solo capacitar a nuestra gente, sino siempre terminar las charlas con una capacitación a la comunidad sobre la formación de RCP, que es lo que nosotros podemos ofrecerle a la comunidad para que haga una diferencia también.